Breve repaso de los criterios de falla. Los criterios de falla son conceptos que hemos adquirido en los cursos de resistencia de materiales cuando comparamos la tensión actuante en vigas, columnas o cualquier estructura que estamos analizando con la tensión de falla del material. Esta tensión de falla del material depende de cada material y se calcula con los criterios de falla. Por ejemplo, para el acero se emplea el criterio de Tresca, que dice que la tensión de corte máxima es la tensión de corte de fluencia del material, o el criterio de Von Mises, que dice que la tensión octaédrica máxima es la tensión octaédrica de fluencia del material. Para geomateriales ocurre que la resistencia al corte depende del confinamiento, por lo que cuando se dibujan criterios de falla para geomateriales siempre tienen forma de cono. Esto quiere decir que la resistencia para un cierto valor de confinamiento como este tiene un valor como este, y si el confinamiento es más alto como este, entonces tiene más resistencia. El criterio de Drucker-Prager es la extensión del criterio de Von Mises, en vez de tener un cilindro en el espacio de tensiones, tenemos un cono en este espacio de tensiones, donde tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y el eje del cono es el eje de las presiones hidrostáticas. El criterio de fluencia de falla más empleado en la historia de la mecánica de suelos y más empleado actualmente es el de Mor-Coulomb de 1776, que postula una relación entre tensiones principales en forma de cociente, de manera que quedan definidos 6 planos, que son estos 6 planos, entre una tensión principal mayor, que puede ser sigma x, y o z, y una tensión principal menor, que también puede ser sigma x, y o z. La combinación de estas 3 tomadas de A2 dan las ecuaciones de los 6 planos que forman este cono de caras rectas. Más adelante, en la historia del desarrollo de la geomecánica computacional, se propusieron muchos otros criterios de falla, o sea, funciones de fluencia para geomateriales. Las más destacadas son aquellas que suavizan el cono de Mor-Coulomb, agregando el efecto de la tensión principal intermedia sigma 2. Tenemos los más destacados, el de Matsuo-Kanakai, el de Villan-Banke y el de Lady Duncan. Vamos a poner como ejemplo solamente el de Mor-Coulomb vs. Matsuo-Kanakai. En el caso de Mor-Coulomb queda esta expresión, sigma 1 dividido por sigma 3 menos una constante adimensional, que es función del ángulo de dirección interna, igual a 0. Esta ecuación da esta gráfica. El criterio de Matsuo-Kanakai, que incluye a sigma 2, tiene esta expresión y da esta gráfica. ¿Cuál es la relación entre estas dos? La misma que hay entre el criterio de Tresca y el criterio de Fon-Mises para 0. Podemos aclarar el concepto con la ayuda de esta figura. Tenemos en la parte superior la tensión principal sigma 1 y la tensión principal sigma 3, la menor. Y vemos graficado el criterio de Tresca, que dice que el material falla cuando la tensión de corte máxima alcanza la resistencia al corte del material. También vemos graficado el criterio de Fon-Mises, que dice que el material falla cuando su tensión octaédrica alcanza la resistencia al corte del material. En la mitad de abajo vemos graficado el criterio de Mor-Coulomb, que dice que el material falla cuando la relación entre la tensión principal mayor y la tensión principal menor es tal que se toca este plano, que es el plano del ángulo de fricción interna del material. O sea, cuando sigma 1 dividido por sigma 3 alcanza un cierto valor, se produce la falla del material. El criterio de Masoka-Dakai, que es la generalización del criterio de Mor-Coulomb con el mismo concepto geométrico y mecánico que Fon-Mises aplicó para generalizar a Tresca, indica que la falla de los geomateriales ocurre cuando la relación entre la tensión principal sigma 1, la tensión principal sigma 2 y la tensión principal sigma 3 es tal que la tensión en el plano espacial movilizado iguala a la resistencia al corte del material. En la derecha se puede ver que el criterio de Tresca en el plano de presión constante es un hexágono de caras rectas, el de Fon-Mises es un círculo que toca al de Tresca en las esquinas. Se puede ver que el criterio de Mor-Coulomb es también un hexágono deformado de caras rectas y que el criterio de Masoka-Dakai es una superficie suave que toca el criterio de Mor-Coulomb en las esquinas. Gracias. 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 Gracias.